Anteriormente en el video pasado les mostré como reclamar el cubo mágico y entre otros premios más que llegaron a la región de Indonesia Y también como funciona el campo de entrenamiento que si aún no han visto toda esa información por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento Ya que en este video les mostraré la nueva agenda seminal, el diseño del evento deseo de luchador entre otras novedades más Así que el día de hoy presentamos Evento deseo de luchador y 9 incubador Y bueno pues amigos el día de hoy voy a cargar lo que sería la nueva agenda seminal La cual no va a estar iniciando a partir del día de mañana miércoles 4 de mayo Sino que va a estar iniciando el día jueves con un descuento super estrella El cual nos trae lo que sería un skin de tabla y un skin de paracaídas que van a estar implementándolas dentro de la tienda del juego con un super descuento Para el día viernes tendremos la llegada del evento deseo de luchador El cual nos trae lo que sería un skin masculina y un skin de pared glue Que de hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí O pueden visualizar esto ya se encuentra disponible en otra región Por ahí van a poder visualizar lo que sería este skin masculina En lo personal no me gustó demasiado Hagame saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que sería este skin masculina Pero por ahí les paso a mostrar cada una de las partes de este skin Que lamentablemente los pantalones no se van a poder combinar Sin embargo el resto de las partes de este skin creo que si van a ser algo combinables Pero pues en lo personal yo le daría un 8 de 10 No fue tanto de mi agrado lo que sería la skin masculina Y de hecho creo que no le voy a estar invirtiendo en el evento Porque el evento va a ser una completa estafa Ya tengo lo que sería el acceso anticipado Pero por aquí les paso a mostrar rápidamente también lo que sería la skin de pared glue Que en lo personal me gustó también lo que sería la skin de pared glue Cabe resaltar que pues la skin está demasiado épica Lamentablemente no lo implementaron como evento recarga Lo implementaron dentro de un evento wey Que ya más adelante en el transcurso de las horas Les voy a estar mostrando como es que estaría funcionando Sin embargo regresando por aquí Les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que sería el diseño 100% oficial Para nuestra región del evento wey En el cual va a estar llegando hasta el momento No les voy a estar mostrando como es que estaría funcionando el evento Porque en el transcurso de las horas les voy a estar realizando un nuevo video Pero les paso a adelantar lo que sería el diseño oficial para nuestra región Del evento deseo de luchador Regresando lo que sería la agenda semanal Nos mencionan que el mismo día viernes tendremos lo que sería un evento recarga de mochila El cual nos trae una skin de mochila y una tarjeta de sala Para el día sábado tendremos un descuento de la incubadora Que actualmente tenemos dentro del juego Y también tendremos lo que sería un bonus de incubadora Que se trata nada más ni nada menos que de un evento recarga En el cual por recargar un diamante o bueno 100 diamantes Vamos a poder obtener lo que sería un rubí Y un pergamino de la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego Por 300 diamantes tendremos un rubí Tendremos 2 tickets de incubadora Por 500 diamantes una piedra evolutiva Y 3 tickets de incubadora Aparte de ello para el día lunes Wow para el día lunes tendremos una caja de armas Lirio ardiente Que en lo personal no le veo mucha lógica Lo que sería esta caja de armas Lirio ardiente Y menciono esto porque actualmente dentro del juego Tenemos lo que sería la look royal de armas La cual pues tenemos efectivamente Tanto el SPAS como esta M14 Así que no le veo lógica que Garena Free Fire No se esté implementando para la tienda del juego Una caja de armas para poder obtener lo que sería Una de estas dos armas Aunque en mi opinión personal creo que Garena Free Fire Ha cometido un pequeño error Creo que en el transcurso de las horas Ya estarían actualizándonos lo que sería esta información Porque en lo personal creo que es un descuento Del look royal de armas Si no me estoy equivocando Porque la verdad pues no le veo nada de lógica Que nos estén implementando cajas de armas Porque pues esto ya lo tenemos dentro de la look royal de armas Aparte de ello para el día martes Tendremos lo que sería La llegada de la nueva incubadora La cual de hecho hasta el momento Pues no nos han notificado Como es que llevaría por nombre para nuestra región Sin embargo pues esta incubadora Ya hace mucho tiempo Nuestro amigo Dataminer Ya nos la había filtrado Así que se la voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Tenemos lo que sería el trailer oficial De esta nueva incubadora Que en lo personal me gustó Como pueden visualizar Esta sería la nueva incubadora Que va a estar llegando para nuestra región Cabe resaltar que las skins Que van a estar implementando Para esta incubadora Van a ser unisex Que si amigos Se la van a poder equipar Tanto para un personaje masculino Como para un personaje femenino En lo personal me gustó Lo que sería el trailer Aunque pues las skins No fueron tanto de mi agrado Como van a poder visualizar Por ahí Tenemos lo que sería este skin Que como ya se los acabo de mencionar Lo van a poder equipar Tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Pero por ahí van a poder visualizar Lo que sería este skin Equipado en un personaje femenino Que por cierto El skin Que tiene mayor valor Dentro de la incubadora Por ahí van a poder visualizar También lo que sería Implementada Este skin En un personaje masculino A poder visualizar Lo que sería el diseño Hagame saber ustedes En los comentarios Si realmente les gustó Lo que sería Este nuevo incubadora Por cierto Mencionarles Que esto ya va a estar llegando En el transcurso De dos a tres días Ya para una región Así que en el transcurso De los días Les voy a estar mostrando Ya directamente Dentro del juego Como es que se verían Estas skins Y también de hecho Vamos a estar sacando Algunas de ellas Para poder visualizarlas Dentro del campo de batalla Por otro lado Les paso a mostrar Lo que sería otra De las skins Que nos trae Lo que sería Esta nueva incubadora Como van a poder visualizar La tenemos equipada Un personaje femenino Para que ustedes puedan visualizar Lo que serían Las diferentes partes De este skin Que de hecho Esta sería La segunda skin Más cara De la incubadora Que van a estar implementando Dentro del juego Como lo van a poder visualizar Por ahí Creo que no hay Mucha diferencia A comparación De la primera skin Que les acabo de mostrar Hace un momento Pero pues esto Lo que Garena Free Fire Nos está implementando De hecho Me hubiese gustado Que Garena Free Fire Nos hubiese implementado Unas skins Completamente diferentes Porque la verdad Pues son skins Que no fueron Tanto de mi agrado Y creo que no fueron Tanto de agrado De muchos de ustedes Porque yo ya les había Subido información De esta incubadora Hace un mes atrás Y no me estoy equivocando Y pues muchos de ustedes Me estuvieron comentando Que no fue tanto De su agrado Lo que sería Esta nueva incubadora Que va a estar llegando Para este mes de mayo Pero por ahí También les voy a estar Mostrando rápidamente Lo que sería Otra de las skins Que nos trae Lo que sería Esta incubadora La cual van a poder Visualizar Que lleva un color verde En lo personal Pues me gustó La de color verde Por ahí van a poder Visualizar Lo que serían Las diferentes partes Que de hecho Aquí van a poder Visualizar Lo equipado De un personaje Femenino Como van a poder Visualizar Lo que serían Las diferentes partes De este skin Creo que van a poder Realizar Algunas combinaciones Con este skin Femenina Háganme saber En los comentarios Si les gustó Más lo que sería La skin Femenina O este skin Masculina Que van a poder Visualizar Por ahí Creo que no se va A poder realizar Muchas combinaciones Con este skin Lamentablemente Pues Garena Free Fairy Nos está implementando Últimamente Incubadoras Que no son Tanto de nuestro agrado O bueno En mi opinión Personal No fue tanto De mi agrado Tal vez Para ustedes Si les gustó Lo que sería Esta incubadora Sin embargo Pues por ahí Les paso a mostrar Lo que sería La información Aparte de ello Por ahí les paso a mostrar Lo que sería La skin Más barata De esta incubadora La cual de hecho Lamentablemente No tenemos Lo que serían Los nombres Oficiales De cada una De estas skins Pero les paso a mostrar Lo que sería La información Para que ustedes Puedan ver Si realmente Vale la pena Tener que conseguirla Y claro Está que también Para que ustedes Tomen en cuenta De tener que ahorrar Lo que serían Tanto sus piedras Evolutivas O ya sean Algunos Pergaminos Que los van A poder Intercambiar Por zafiros Sin embargo Por ahí Les paso a mostrar Lo que sería Toda esta Información Y bueno Pues amigos Esta sería La próxima Incubadora Que va a estar Llegando Para nuestra Región Así que Si les gustó El video No olviden Suscribirse Dejar su Comentario Y dejar Su Like Si les gustó